hola primico hoy os traigo otro vídeo patrocinado en esta ocasión vengo a hablaros de una página de intercambio esto es skins monkey aquí podrás intercambiar tus skins de rush y csgo entre ellas tiene una gran variedad de skins así que no tendrá ningún problema en encontrar esa skin que estaba buscando si te sobra algo de dinero de tu skin y la que estaba buscando es más barata y no te gusta otra skin no te preocupes tu dinero restante quedará en el saldo de tu cuenta así cuando decidas otro intercambio o directamente sacar alguna skin podrás hacerlo sin ningún tipo de problema usando el código torre 1005 recibirás un 5% extra en lo que intercambia si por ejemplo intercambia 100 dólares recibirá 5 dólares gratis para intercambiar las skins solo tienes que seleccionar en el lado izquierdo las skins que ya no quieres y en el lado derecho las que te gustaría tener como estáis viendo con tan solo unos clic ya estáis haciendo vuestro intercambio ya tendrás tu oferta pulsas entrar de ítems nos vamos a steam aceptamos la oferta confirmamos con nuestro teléfono móvil y ya tienes tu nueva skin además como puedes ver el dinero restante quedará en el balance de tu cuenta skins monkey es el mismo propietario de skin cashier así que es una página totalmente de fiar también os dejo por aquí su grupo de steam y twitter para cualquier duda cambia tus skins al instante por otros y verás que facheritos quedan dentro del juego como ya sabéis primicos estos vídeos apoyan al canal así que no olvides dejar tu like coméntate qué te parece la página aquí abajo y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo